descubre el poder del código sagrado 441 para evitar encuentros con vampiros energéticos esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 441 busca conectarnos con evitar el encuentro con personas que puedan absorber tu energía antes de comenzar con esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta este código sagrado 441 se asocia comúnmente con la intención de evitar el encuentro con los llamados vampiros energéticos o personas que nos quitan la energía utilizar este código en una práctica puede ser una manera simbólica de fortalecer tu campo energético y protegerte contra influencias negativas vas a encontrar un lugar tranquilo un lugar que te dé paz te sientas en una posición cómoda cierra tus ojos e intenta relajarte a través de la respiración inhala lentamente por la nariz y exhala lentamente por la boca inhalas por la nariz y exhalas por la boca libera cualquier sensación que tengas de molestia en tu cuerpo cualquier pensamiento que te esté atormentando en este momento siente como con cada inhalación te llenas de energía positiva y con cada exhalación te liberas de cualquier tensión ahora imagina el número 441 brillando como una luz protectora y positiva frente a ti esta luz te envuelve y forma un escudo energético a tu alrededor con la luz establece la intención de utilizar el código sagrado 441 para evitar encuentros con vampiros energéticos mentalmente repite me protejo de cualquier influencia y energía negativa con el código sagrado 441 siente como este escudo energético que tienes a tu alrededor actúa como una barrera contra cualquier energía no deseada es un escudo transparente que permite que la energía positiva llegue hacia ti que la negativa se vaya vamos a activar desde la fuerza de tu interior y conectado con tu poder personal el código sagrado 441 para evitar encuentros con vampiros energéticos comencemos mi energía está protegida y resguardada por la luz del código sagrado 441 solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441 con la luz del código sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa mi energía séptica mi energía está protegida y resguardada por la luz del código sagrado 441 mi energía está protegida y resguardada por la luz del código sagrado 441 solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441 Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Mi energía está protegida y resguardada por la luz del Código Sagrado 441. Solo permito la entrada de energía positiva en mi espacio 441. Con la luz del Código Sagrado 441. Con la luz del Código Sagrado 441 me protejo de cualquier influencia de energía negativa. Inhala y exhala. Agradece que este Código Sagrado hecho está. Toma una respiración profunda. Con la exhalación vuelve aquí y ahora al momento presente. Repite esta meditación cada vez que sientas la necesidad de estar protegido por un escudo que te evite encontrarte con vampiros energéticos. Con personas que te roben energía. Espero que esta meditación te ayude a mantener una energía positiva y saludable en tu vida. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con Código Sagrado. A través de esta meditación activa. Si te gustó este video por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu Código Sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.